Oye, Chloé, ¿quieres ver cómo me transformo en superhéroe? Claro que sí, amigo. Super duper héroe activado. Sí. Chloé, ¿ya viste mi increíble transformación? Oh, no, lo siento Braille se estaba jugando con los dominos. Dios mío, ya no me importa si es un juego y eso ahora me las pagará por no verme.